Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video. Me encanta decir hola, hola, yo soy Clau Melocotón, porque es que hace mucho tiempo que no lo decía, hace mucho tiempo que no grababa para este canal. Hoy es un día de grabación, estoy tratando de grabar tres o cuatro videos, entonces, bueno, ahí vamos. Dios me ayudé para poder editar y subirlos todos, y espero, de verdad, espero que a ustedes les guste, y espero también su colaboración con un like, compartiendo el video, dejando un comentario, y así. Bueno, les cuento que hace mucho tengo este producto para reseñar, lo he estado usando por muchísimo tiempo, creo que ya mañana será la última vez que lo use, este es el Serum Revitalif de L'Oreal, y este tiene ácido hialurónico, es un serum rellenador, con el 1.5% de ácido hialurónico, y promete menos 40% de líneas de expresión. La verdad es que si vamos a mirar mis líneas de expresión, pues no son como tan marcadas, entonces, bueno, lo usé, no con la gran expectativa, porque dije yo como que, bueno, yo tampoco estoy súper envejecida, o que se me noten así como inmediato, inmediato, muchas líneas de expresión, solamente como en la frente, y en lo que la estuve usando, no vi como la gran disminución de esas líneas, no quiere decir que el producto no funcione, y pues nada, a ver, como lo sentí, chévere en la piel, hace un efecto como tensor cuando uno se lo pone, entonces uno siente como un poquito corrida la piel hacia atrás, o sí, como un poquito durita la piel, chévere, no acartonado, no me refiero a nada de eso, se siente un poco hidratante, y, no, pues para mí todo favorable. Ahora, a quien yo sí le he visto cambios es a mi mamá, pero de ella no tengo fotos, entonces, pues ahí me queda como difícil mostrarles, certificarles, que ustedes vean realmente, pero ella está usando toda la línea de L'Oreal, la línea Revitalif, la crema de día, de noche, contorno de ojos, y pues obviamente mi mamá sí tiene unas líneas de expresión muchísimo más marcadas, pues por la edad, es mayor que yo, o sea, eso es, son como cosas evidentes ya, en lo que puede ser como, como se ve un rostro mayor al mío, ¿listo? Entonces, pues en ella sí lo he visto, sí he visto el cambio de su piel, he visto como esta parte de acá que tenía bastantes líneas de expresión, queda súper lisa, impresionante, de verdad, me ha impresionado mucho, y pues bueno, nada, lo que quiero decirles realmente es muy poco como ven, el producto no me irritó, no me quemó la piel, no me causó ningún efecto negativo en mi piel, básicamente cumplió su función de ser como tensor, y tengamos en cuenta que yo, pues tampoco tengo ni las arrugas, ni las líneas de expresión súper, súper marcadas, entonces pues tampoco podría evaluar mucho, sin embargo, si tomé un antes y un después, grabé como me lo puse el primer día, solamente distribuirlo de manera normal, y otra cosa importante es que yo no le vi cambios a mi piel, pero también pienso que uno debe ser constante, es decir, no sólo un frasquito, sino seguir, seguir usándolo, de pronto usar toda la línea, como les conté lo de mi mamá, pero bueno, ahí está, antes y después, espero que les guste. Bueno, ya lo terminé, estuvo en el catálogo de Biguru, estuvo en promoción como por cuatro meses, chévere, muy, muy económico, normalmente la gente lo compra en 65 mil pesos en almacenes de cadena, pero en Biguru lo tuvieron hasta en 35 mil pesos. Aquí dice que cada mañana y o cada noche, aplicar de dos a tres gotas en el rostro y cuello, evitando el área de los ojos para mejores resultados. Use el resto de la gama Revitalift y ácido hialurónico, que es lo que está haciendo mi mamá. Yo creo que no, todavía no, no sé cuándo vaya a empezar en mi vida, o cuándo pueda ser capaz de cambiar la crema Nivea por otras marcas, pero bueno, chévere, no me pasó nada terrible, y está súper bien, y pues ahí están las fotos para que ustedes y yo también, de pronto me lleve una sorpresa con relación a las líneas de expresión de la frente, que era como mi curiosidad, si iba a funcionar en eso. Espero que les haya gustado el video, si fue así, por favor regálenme un like, y nos estamos viendo. Recuerden que en TikTok estoy súper activa, con reseñas muy cortas de 60 segundos, algunas las traigo para acá, y las subo en el nuevo formato de YouTube, que se llama Short, que es muy chévere verlos desde el celular, porque te agarra toda la pantalla, en formato vertical, y no horizontal como este, pero bueno, nada, espero que se animen tanto a ver los Short, que he subido acá, como los TikToks que estoy subiendo, o los Reels en Instagram, y eso. Bueno, un abrazo para todos ustedes, que Dios les bendiga, y realmente se haga presente en su vida, que ustedes puedan palpar de verdad, la misericordia, la bondad, y todo el amor del Señor, para su familia, para su vida, y para que llenen ese corazoncito de paz, amor, y de todas las cosas buenas, de un Dios que no cambia, permanece, y siempre es el mismo. Besos, tchau.